¡Suka! Vaya No me le dan un aplauso a la orquesta Si son ustedes tan amables Señoras y señores Un aplauso a mi fruta Pa' mi Tu no eres na' Tu tienes la vez pa' colorar Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Tu no eres na' Es que tu tienes la vez pa' colorar Baila tu rumba Canta tu son Tu cuaracita Y pida el son Pa' mi Tu no eres na' Ay, tu tienes la vez pa' colorar Pa' mi Tu no eres na' Tu tienes la vez pa' colorar No hay dos días ni la vamba Ay, colorar, colorar Es que tu tienes la vez pa' grande Grande, grande, colorar Pa' mi Tu no eres na' Tu no eres na' Ay, ven, 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 ven Colorae tu no eres na' Para mí tú no eres nada Tú tienes la venta, como ganar Tú tienes la venta, como ganar Tú tienes la venta, como ganar Ay, me gusta mucho la bamba Ay, me gusta mucho la bamba Ay, buena y buena la bamba Ahora yo quiero que ustedes únicas y exclusivamente digan colorá sin la bamba, ¿ok? Le cortamos la bamba al negro, colorá, díguelo, pero todo el mundo, vámonos Eso, de nuevo Un pajarillo en su jaula Vuela y vuela sin cesar Y siempre buscando en vano Sin yo por donde se afar Pobrecito, ay, cómo sufriré Buscando su libertad y yo Pobrecito, yo como el pájaro quiero Pobrecito, yo como el pájaro quiero Pobrecito, mi libertad recobrará y la bamba Pobrecito, ay, yo te digo, yo te digo cuando va Pobrecito, ay, me va la bamba Pobrecito, y ahora me voy pa' España Y ahora, para me voy pa' España Y ahora, y ahora me voy a dar Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo El único enterrador Colorá, el mismo a su propia hija, Colorá, al cementerio la llevó, Colorá, el mismo acabó la fosa, Colorá, implorando una oración, Colorá, en una mano la bala, Colorá, y en la otra era salón, Colorá, y todos le preguntaban, Colorá, de dónde viene Juan Simón, y todos, y todos le preguntaban, Colorá, de dónde viene Juan Simón y él dijo, Colorá, yo soy enterrado y vengo, ay Dios, Colorá, de dónde viene Juan Simón y él dijo, Colorá, y todos le preguntaban, Colorá, de dónde viene Juan Simón y él dijo, Colorá, de dónde viene Juan Simón y él dijo, Colorá, dale golpes tú también, Colorá, si tu marido te pega, Colorá, dale golpes tú también, Colorá, si no puedes, con la mano, Colorá, entrale con un satega y la vega, Colorá, ¡Gracias! 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 La Negra de la Benda Cora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue el juego, sigue el juego! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡A mí me gusta mucho la bomba! ¡Ven pa' colora! ¡Qué buena y suave la bomba! ¡Ven pa' colora! ¡I like it, I like it! ¡I like el aire! ¡I like it, I like it, yeah! ¡I like el aire! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Me gusta mucho la bomba! ¡Ahora mismo yo me voy con la bomba! ¡Ven pa' colora! ¡Y me fui!